Tú me dijiste que me ibas a olvidar Y no pensaste que me ibas a matar Con tu desprecio y tu tonta vanidad Con tus promesas y tu forma de engañar Pero fallaste, no has podido olvidarte de mi amor Fallaste, no he podido olvidarme de tu amor Fallaste, ya no puedo aguantar este dolor Fallaste, sé que también tú sufres como yo Que todo lo que había entre tú y yo Era solo una tonta ilusión Que yo no te quería y que mejor Pero olvidarnos pronto y adiós Mira chiquita Tú eres mi todo Tú eres mi amor Que todo lo que había entre tú y yo Era solo una tonta ilusión Que yo no te quería y que mejor Era olvidarnos pronto y adiós Pero fallaste No has podido olvidarte de mi amor Fallaste No he podido olvidarme de tu amor Fallaste Ya no puedo aguantar este dolor Ya no puedo aguantar este dolor Fallaste Sé que también tú sufres como yo Vaya Pablito Chávez ¡Guau! ¡Guau!